La Bebeshita confirma que tuvo cosas con el hermano de J.D. Pantoja. La Casa de los Famosos sigue dando mucho de qué hablar. Y es que en su cuarta edición y a tres semanas de su comienzo, las personalidades dentro del proyecto han comenzado a revelar grandes secretos. Y ahora es el turno de la Bebeshita, quien causó mucho ruido en la web. Esto tras revelar que tuvo sus que veres con el hermano de un famoso youtuber. En una acalorada conversación dentro de la Casa de los Famosos 4, la Bebeshita y Clovis desataron tremenda polémica, pues la influencer reveló que estuvo con el hermano de Juan de Dios Pantoja. En la polémica conversación, la Bebeshita le confiesa a Clovis que estuvo con el hermano de un famoso influencer cuando él se encontraba en Miami. Revela que lo invitó a que la visitara y tuvieron sus que veres. Y aunque al principio no quería decir el nombre del joven, Clovis le terminó sacando la sopa y Daniela reveló que había estado con el hermano de un famoso youtuber y cantante mexicano. Su hermano es muy famoso y anda con una muy famosa. Indicó entre risas, ni me acuerdo cómo se llama. Luego de esto dijo que era X Pantoja, lo que dejó al descubierto que era César Pantoja. Daniela, la Bebeshita, aseguró que ella lo invitó a verla y el joven le preguntó si iba a cenar o algo, pero ella simplemente quería hacer cosas con él. Narró que lo persuadió para que tuvieran cosas y al terminarlas lo corrió, pese a que él quería invitarla por unos tragos y verla el otro día, por lo que no le habría gustado su encuentro. Esto ocasionó que en redes sociales los internautas tacharan de atrevida a la influencer y recalcaran que a ella le gustan más chicos, recordando su relación con el hermano de Gomita, Lapisito. Actualmente, Daniela, la Bebeshita, tiene 33 años y César Pantoja, 20 años, aunque el próximo 27 de febrero cumplirá 21 años, por lo que la diferencia de edad entre ambos ha causado mucho ruido. Déjanos saber en los comentarios qué opinas y no olvides dar like al video y compartirlo. Además te invitamos a visitar nuestro sitio web xfm.com y descargar nuestra app xfm, donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!